hola soy patricia y hoy vamos a hacer este fotofolio lo van a encontrar ustedes en tres partes una parte en la página de instagram de fábrica de coru en un live esta que es la estructura aquí en el canal de youtube y la decoración del final en un río también en la página de fábrica de coro la estructura inicial consta de cinco piezas van a encontrar las medidas abajo del vídeo en la descripción están pegadas son piezas de cartón de 2 milímetros pegadas sobre un papel de encodernación en este caso de color negro recuerden que vamos a usar la colección family heritas que es una colección pintas que va perfectamente con la estructura en negro y detalles en color crudo marrón estoy pegando con cola cada una de las piezas esto es sencillo hay que hacer mucho hincapié sobre todo en las hendiduras centrales y pegar bien los bordes esta estructura inicial que es la de fotofolio tiene más una pequeña espina de uno de los lados de los cuales se desprenden dos páginas que son exactamente iguales este es un álbum básico hecho con solamente bolsillos y solapas van a notar que es muy sencillo pero este juego de mezclar los papeles con pequeños detalles y está un resultado muy pero muy bonito hay lo que falta es borrar toda la parte interior con papel y siempre siempre marcar bien los bordes de las del lobo aquí ya tengo avanzada la primera página la primera página es la hemos hecho en un live en fábrica de corre les voy a dejar el link abajo en la descripción y esta es la segunda página que es exactamente igual se parte de una estructura básica de bolsillos yo hago los bolsillos así marcando por los cuatro lados a media pulgada o el equivalente o más o menos un centímetro y medio y pegando uno de los lados así el ingreso del bolsillo me queda más reforzado los demás es únicamente ir pegando los un bolsillo otro y este bolsillo con esa solapa a la página principal el único detalle aquí es mezclar bien los papeles de la colección para que vayan resaltando y añadirles pequeños detalles como la van a ver en el resto del vídeo y gracias por estar aquí les voy a dejar la lista de productos de la marca el bilingüe y los tie caps de la colección y la colección familia heridas en el en la descripción del vídeo espero que les haya gustado espero que les sirva de inspiración muchas gracias por seguirnos y buenas tardes un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.